Muy buenas, hoy me las he traído al trabajo y vamos a intentar hacer el montaje de las luces auxiliares, así a ver si os puedo ayudar alguno. Vamos a montarlas y así veremos qué es lo que hace falta y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ello. Pues una vez instalado el soporte tenemos que buscar la posición de donde queremos ponerlo. Podemos poner aquí arriba o por aquí abajo. A mí personalmente me gusta más aquí arriba y quedan protegidos con la defensa. Ahora pondremos el otro y vamos viendo. Y el siguiente paso va a ser pasar los cables por aquí por el hueco motor, cada uno que lo pase por donde el VA. Nosotros lo vamos a pasar por aquí arriba. Y aquí lo tiramos para arriba para robar corriente de los interruptores del bechero de aquí arriba. Para coger la corriente lo cogeremos del cable negro que viene aquí. ¿Veis que es uno verde y uno negro? Pues el roba corriente lo cogeremos ahí, donde va el negro. ¿Veis aquí? Vale, perfecto. Al final lo pudimos acabar, acabamos tarde. No puede grabar cómo quedó la moto. Yo os traigo un repasito rápido para que veáis cómo ha quedado. Aquí está la antiniebla, lo hemos empleado todo por aquí abajo. Lo hemos metido por aquí arriba y lo hemos sacado por aquí. ¿Veis? Lo hemos traído por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y aquí arriba lo hemos pasado entre medio de estos dos latiguillos. Por el otro lado, más de lo mismo. Lo hemos empleado. Lo hemos metido por aquí, hacia el motor, hacia arriba. Con mucha paciencia, lo hemos traído por ahí. Y lo hemos conectado a la toma de 12 del mechero de ahí arriba, que es de 5 amperios. Y las luces estas consumen 3,5, si no recuerdo mal. O sea, que va más que sobrado. Podéis ir utilizando el mechero si queréis. Al final, en vez de hacerlo con un roba corrientes, le hemos puesto un festón al cable negro del mechero, acordaros, no, el verde, el negro. Lo hemos sacado un festón y lo hemos conectado ahí. Aquí lo hemos envirado junto con el fusible. Y la masa, el cable negro, para que me entendáis, lo hemos puesto aquí, al cable que hay encima, bueno, al tornillo que hay encima del radiador. Lo hemos puesto ahí, hemos cogido la masa y ya está. Ya ha quedado perfecto. Funcional, todo. El relé lo hemos cogido al final, aquí atrás. ¿Lo veis? Ahí atrás. Lo habíamos puesto aquí en la horquilla, pero no nos ha gustado como quedaba. Y entonces lo hemos puesto aquí atrás. Queda recogidito, todo bien envidado. Y así ni hay ruido, ni hay vibraciones, ni nada. Espero que os guste. Sobre todo tener en cuenta siempre, lo más complicado es buscarle el positivo, porque el negativo está fácil. Si no, podéis tirar la batería. Yo, personalmente, no nos hemos pasado la batería, porque era muy complicado. Teníamos que montar el depósito y todo, porque por aquí pasa un arnés de cables y no tienes espacio de manera... Bueno, no hay manera de poder pasarlo, sobre todo por aquí. Aquí arriba no hay espacio posible para poder pasar el cable de las luces. Teníamos que montar depósito y era mucha tangana y no hemos prefirido hacerlo. Lo sencillo, cogerlo de las tomas de 12, que para eso las tenemos ahí arriba. Mucha paciencia, un rueda corrientes o ponerle un festón directamente para coger el positivo. Y el negativo, la masa, lo cogemos del tornillo de rayador. Y ya está. Ya lo veréis. Y ya está. Ya lo tendríamos. Y ya está. Y ya está. Ya está. Tenemos equipada, lista para irnos al Dakar, donde queramos. Me hace particularmente mucha ilusión de comentaros que me ha apuntado la rider 1000. Va a ser mi primera rider. Por lo tanto no voy a hacer la 1000. Voy a hacer la intermedia. Voy a hacer la de 500. Iré con la mujer. y por eso de ahí estos tutoriales y vídeos de regulación de cadenas, iluminación, las cuneteras... Estaba poniendo la moto a punto más o menos, aunque todavía queda un mes y medio, pero quiero ir probando y ver, encontrarle el punto exacto, todo, a las luces, a las cuneteras, a ver para dónde tienen que alumbrar y todo, rodar un poco por la noche y a ver qué tal. Si alguno va a ir a la Raider y me veis, no dudéis en venir a saludarme o algo, que yo estaré encantado de saludaros a vosotros y compartir impresiones y sensaciones de la moto. ¿Vale? Pues nada, os deseo mucha suerte y salud a todos. Gas, nos vemos en la carretera. Se me olvidaba. Muy importante, cuando recibáis vuestro pack de luces antiniebla, vienen con estos dos cables. Es para que podáis testear que funcionan correctamente las luces, no vaya a ser de que os pegáis la paliza instalándolo y luego no funcione. Entonces, poned el positivo o negativo en una batería 12 y comprobar que funcionan las luces antes de nada. Después, esto ya será para tirar, ya os vendrán con los cables, todo para pasar. Esto simplemente para poder testear, o si tenéis una pre-instalación hecha en vuestra moto, que sea conectarla a vuestra moto y ya está, no tengáis que pasar cables. Después, vienen estos, que es para ceñuelos a las barras, los soportes de las luces antiniebla. Con esto, en el diámetro de nuestras barras, nos valdría. Tendréis que coger un cacho goma que tengáis por ahí, o comprar unas gomas en cualquier ferretería, o si no, un poco de termorretrati también valdría. Lo pondríais con la misma forma, y así no se moverán las luces antiniebla, ¿vale? Nada más, era un pequeño apunte. Pues nada, venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!